Ok. Entonces, esta parte de la clase, la idea va a ser ver el calendario del curso de Introducción a Sistemas Espaciales y básicamente lo que nosotros vamos a ver. Como les estaba diciendo anteriormente, la idea de la clase, la idea de retomar el curso lectivo es que nosotros iniciemos en semana 4. Yo creo que ustedes tienen que estar viendo en este momento mi pantalla, donde dice Calendario del curso de Introducción a Sistemas Espaciales. Y, en teoría, vamos a iniciar hoy con esta clase que está acá, Metodología de Proyectos Espaciales. Entonces, estas tres primeras semanas que fueron las introducciones al curso, los fundamentos de astrodinámica, herramientas de simulación y técnicas de lanzamiento, son clases que han sido repetidas, que se repitieron en el curso y que están disponibles de manera sincrónica en el canal de YouTube del curso de Introducción a Sistemas Espaciales. Aquí está la sesión 1, 2, 3, 4, 5 y falta la sesión 6 que va a ser grabada el día de hoy a las 5 de la tarde. Eso quiere decir que ustedes pueden retomar cualquiera de las clases que se dieron en las primeras tres semanas del curso por dicha. Y entonces vamos a tener una documentación completa de lo que tiene que ver con estas clases. Estas clases están disponibles en este canal de YouTube y voy a ponerlo en el chat por si alguien de casualidad, por si alguien todavía no lo ha revisado. Entonces, ahí está en el chat para que ustedes lo puedan, lo puedan revisar y utilizar y hacer todas las preguntas que ustedes, que ustedes requieran cuando las, cuando las necesiten. La idea es obviamente sacar el mayor provecho al curso. Muy bien, entonces, dado esto, recuerden que esta semana solamente tenemos clases hoy, porque el primero de mayo es oficialmente un feriado. Eso yo siento que no nos va a atrasar considerablemente. No debería haber ningún problema con respecto a eso, pero cualquier cosa ahí lo vamos viendo. La próxima semana, que sería la semana 5, ah, bueno, vean que ya aquí yo actualicé las fechas del curso lectivo. Hay otra aclaración que quiero hacer y esto es bien, bien, bien importante, gente. En principio, y según, como lo he entendido, estas dos semanas son semanas de acomodo y el calendario oficial se da únicamente hasta después de que estas dos semanas terminen. Entonces, lo que yo estoy dando aquí como calendario es una probabilidad que depende mucho de las condiciones con las que nosotros nos encontremos. Por lo tanto, esto no es como cuando yo les entrego el, ¿cómo se llama? El programa de estudios y está básicamente escrito en piedra. No sé qué ustedes, si nosotros nos pongamos de acuerdo. Pero yo sí quise hacerlo porque a veces para que las cosas salgan bien hay que planear. Los planes casi nunca salen como uno quiere, pero hay que planear, ¿verdad? Entonces, yo quería bajar un poco la incertidumbre diciéndoles, bueno, si iniciamos con semana 4 hoy, este va a ser el calendario, esta es probablemente la fecha del examen, esta es probablemente la fecha en que terminamos el curso, y así por el estilo, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es bien importante que quede claro porque si, por ejemplo, yo que les voy a decir que el 5 de junio va, en teoría, sería el examen y después lo cambiamos para el 10, ¿verdad? Que haya algún reclamo o algo por el estilo. Por supuesto que yo les voy a decir cualquier cambio de fecha con la anticipación posible, ¿verdad? Lo mejor posible. Muy bien. Ok, dicho esto, la próxima semana, nosotros volveríamos al retomar el tema de control de orientación de satélites que vimos la última semana antes de que empezara esta pandemia. Entonces, veríamos el tema de orientación de satélites que ya nosotros vimos y la práctica que habíamos visto de orientación de satélites. Yo, evidentemente, voy a aprovechar para mejorarlas lo que nosotros hayamos visto de alguna manera u otra, ¿verdad? Pero este tema es un tema que nosotros habíamos tocado ya, que habíamos dado a las clases y que va a ser el tema con el que vamos a seguir en esta parte de experimentación de lo de clases remotas. Muy bien. El 13 de mayo y el 15 de mayo, ya nosotros iniciaríamos con la parte nueva del curso que tiene que ver con subsistemas de satélites. Arquitectura de segmentos espaciales, utilizando satélites y segmentos de satélites que nosotros iniciaríamos a trabajar de nuevo desde el 13 de mayo y la siguiente semana también trabajaríamos con subsistemas de satélites. Todavía nos queda ver el tema de computador a bordo, nos queda ver el tema, ya vimos el tema del sistema de comunicación con el profesor Ángel Arcía de Panamá y ya vimos, y volveríamos a ver el tema de orientación de satélites, los subsistemas de satélites que nos falta es potencia, nos falta computador a bordo, nos falta la parte de propulsión y vamos a ver, no recuerdo algo más que nosotros podíamos saber. Una cosa, esto es importante. El profesor Johan Carvajal, que es el que da la parte de computación a bordo, él no tiene la posibilidad de dar las clases en el horario del curso. Mi pregunta sería, si ustedes prefieren que digamos buscar un horario en que todos puedan acomodarse con Johan para ver la clase en vivo y poderle hacer preguntas o que él grabe la clase. Yo creo que puede ser una combinación. Podemos buscar un horario que a la mayoría le funcione y que la clase quede grabada, ¿verdad? Que la clase quede grabada para que si por alguna razón alguien tiene otra clase o algo por el estilo, pues evidentemente pueda conectarse a la clase, pero que la mayoría de las personas puedan conectarse a la clase en vivo y puedan hacer las preguntas y cosas por el estilo. Ahí sí me gustaría ver la opinión de ustedes y voy a aprovecharme del sistema este de levantar la mano y así me doy cuenta si están poniendo atención o si están viendo Facebook. No, mentira. Ustedes podrían, por favor, levantar la mano, porque definitivamente Johan no va a poder dar las clases a dos y media. Levantar la mano si están de acuerdo en, por ejemplo, hacer una encuesta para ver qué horario les sirve a la mayoría y si alguien no se, y evidentemente no se puede conectar, pues entonces yo la grabaría también para que todos puedan verla. Ok, vamos a ver si todos, todas y todos están de acuerdo. Hay alguna gente que no es, levanten la mano, por favor, si están de acuerdo. Ok. Hay alguien, los que no han levantado la mano, es que no encontraron lo de levantar la mano, que también es un experimento, o tienen algún problema con esta metodología. Me faltaría... Mauricio. Mauricio, ¿tenes algún problema con la metodología o no has encontrado lo de levantar la mano? No hay ningún problema, ¿verdad? Porque obviamente... Ah, bueno, perfecto. Ok, me sirvió el experimento. Genial. Entonces ya pueden bajar la mano. Bueno, yo puedo bajarles la mano a todos, creo. And over of hands. Listo. Genial. Eso no se puede hacer en clase. Ok. Perfecto. Vamos a hacer esto. La idea no es decirles, no, 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 Johan va a grabar la clase a las 12 de la noche y nadie se va a conectar y salados. No, no. La idea sería buscar... Voy a ver con el profesor Johan cuáles son los horarios que él tiene disponibles y entonces yo voy a hacer una encuesta entre ustedes para ver cuál es el horario en que más personas se pueden conectar para que ojalá la podamos ver en vivo. Y las personas que no se pueden conectar van a tener la grabación de la clase y por lo tanto no debería ser ningún problema. Muy bien. Volviendo al tema. Vamos, después de lo de parte de subsistemas de satélites, vamos a hacer el 3 de junio un repaso. Yo, a mí me gusta hacer un repaso y la idea del repaso sería básicamente hacer ejercicios como los que se esperaría hacer en el examen. Probablemente, y sería bien interesante y esto es algo que tengo que pensar, utilice la misma plataforma, la misma plataforma de tech digital que podría utilizar para el examen, porque esto todavía tengo que decidir cómo manejarlo y entonces experimentar cómo funciona, sin que medien puntos. Yo creo que esto puede ser una buena manera de manejar esto. Después de eso, después de que veamos el examen, vamos a iniciar con la parte del proyecto. Recuerden que el proyecto, la idea sería trabajar en grupos más o menos de 5 personas que vayan definiendo un objetivo de proyecto espacial. Ojalá que lo vayan definiendo más o menos desde ahora. Pueden discutirlo conmigo sin ningún problema. Aquí vamos a ver, la idea sería entonces, por ejemplo, que después de la semana del examen, yo les doy una presentación y después de esa presentación, ustedes hacen la presentación de ese tema en el proyecto. En el proyecto. Vamos a ver, con esto, muy probablemente, aunque está puesto así como, como semana 10, martes y jueves, yo trate de acomodarlo de tal manera que yo les doy la presentación del tema viernes y ustedes tengan hasta miércoles para poder hacer la presentación de ese tema. Entonces, por ejemplo, yo les doy un viernes el análisis de la factibilidad de una misión espacial y el miércoles siguiente ustedes harían la presentación de su propio análisis de factibilidad. Hay algo que es bien importante, a pesar de que este es un curso teórico, la idea sería que ustedes hagan la presentación y ser críticos respecto a la presentación y así ustedes vayan modificando el análisis de factibilidad de tal manera que lo podamos hacer correcto para seguir con la siguiente etapa. Esto es bien importante, gente. En este curso, digamos, yo no les pongo un 100 en la presentación de análisis de factibilidad si el análisis de factibilidad está correcto, porque usualmente hay que, es como un laboratorio de diseño, ¿verdad? Hay que ir corrigiendo cosas sobre el camino y así por el estilo, pero sí le pongo puntuación a cada una de las presentaciones porque tiene que haber un incentivo para hacerla bien, ¿verdad? Tiene que haber un incentivo para que ustedes utilicen métodos de ingeniería, que las gráficas estén bien, que haya cuidado con respecto a lo que nosotros vayamos viendo. Entonces, el tema va a ser la introducción al proyecto, el análisis de efectividad, la definición del sistema espacial, de la misión espacial, el diseño preliminar del sistema espacial, el diseño preliminar, el diseño final del sistema espacial, y aquí hay un periodo de vacaciones. Sí, André, por favor. Ah, pensé que me había... Sí me levantó la mano, pero no sé si fue un error. Puede ser un experimento. De todas maneras, todos estamos experimentando. No se preocupen, por favor. Vean, según lo que entendí, y esto es bien importante, las vacaciones de nosotros como funcionarios van a ser dadas de esta manera. Una semana vamos a tenerla durante este curso lectivo. No al final del curso lectivo, sino durante este curso lectivo. y la otra semana nos la van a dar repartida, digámoslo así. Eso no está importante para ustedes. Lo que es importante para ustedes es que el periodo de vacaciones, según la proyección y según lo que está apareciendo que va a pasar, va a ser durante el curso lectivo, no al final. Esto es como un tipo de semana santa. Y eso según mis cálculos sería entre semana tres y catorce. Entonces está acá. Vean que es interesante porque queda donde ustedes, queda en medio de la parte casi que de diseño final. Porque esta parte de acá, de fabricación e integración de un sistema espacial y despliegue, es algo que ustedes no van a ampliar en la presentación final. es básicamente como una ilustración de los conceptos y cosas por el estilo. Pero el punto donde ustedes van a llegar con la presentación final es a diseño final. Es a diseño final del sistema espacial. Y por lo tanto, les va a dar suficiente tiempo para poder trabajar con el diseño final del sistema espacial. No sé si tienen alguna duda hasta acá. ¿Dudas? Muy bien. Varias cosas. La primera es que yo espero que hayan aprovechado y si no lo han hecho, por favor háganlo para poder instalar el software FreeFlyer. Si alguien tiene algún problema con el software FreeFlyer, por favor escríbanle a la gente que da la licencia. Porque el software FreeFlyer que es este software que tengo acá, nos va a permitir a nosotros poder simular la misión que nosotros diseñamos y por lo tanto demostrar cuál es la factibilidad de que esa misión funcione. y eso es una gran cosa, eso es fundamental. Sí va a ser un requerimiento para este curso que ustedes hagan una simulación que les permita demostrar que la misión funciona. Entonces, por ejemplo, yo he estado trabajando con FreeFlyer y una de las cosas que hace es esta parte de Link Budget Analysis y Link Budget Analysis quiere decir que el sistema le permite a usted determinar si el canal de comunicación que usted está utilizando, vamos a ver esta demostración, si el canal de, ¿cómo se llama? de comunicación que usted está utilizando, si se conecta con el sistema y cuál es el tamaño del canal de conexión con el que nosotros estamos trabajando. De hecho, no se asusten por esta demostración, no crean que es algo terriblemente difícil. Yo, antes de que pasara esta pandemia, estaba trabajando con un estudiante de maestría de laboratorio que trabaja justamente en la parte de comunicaciones para satélites con la idea de que pudiéramos hacer una demostración de cómo hacer los cálculos del canal de comunicación y que por ejemplo ustedes digan, bueno, tengo un satélite en tal órbita con tal inclinación, con tal altitud, etcétera, etcétera, con un sistema de comunicación con tales características y quiero saber cuál es mi, cuál es el tamaño de mi canal de comunicación, cuál es el ancho de banda de mi canal de comunicación y por lo tanto ese canal de comunicación va a funcionar para el sistema que yo diseñé, digámoslo así. Eso es algo que nosotros pensamos hacer en una demostración con el software y que nos permita por ejemplo después que ustedes tomen ese software y lo modifiquen de acuerdo a los requerimientos que ustedes pueden llegar a tener. Entonces, en ese sentido yo sí les recomendaría y no sé si alguno lo ha hecho que lleven, que busquen estos videos que da la gente de AI Solutions, la gente que creó FreeFlyer, que son los entrenamientos básicos respecto al funcionamiento del software. Vean gente, yo sé que ahorita el aprender el software puede ser un poco, puede tomar un poco de tiempo, pero una vez aprendido el software van a tener todavía tiempo en las últimas ocho semanas de trabajo del curso. Es poderosísimo, es muy poderoso lo que ustedes pueden hacer de manera relativamente simple. Entonces, voy a pasarles aquí el link del FreeFlyer. Este es el link del entrenamiento FreeFlyer. Aquí ustedes como ven este dice parte 1, aquí aparece la parte 2 y aquí aparece la parte 3. Entonces, si ustedes, creo que si ustedes empiezan a trabajar con esos videos, van a poder tener una muy buena conceptualización, pero definitivamente trabajar con esos videos requerían conocer varios conceptos que ya conocieron en las tres primeras clases, sobre todo los conceptos de los conceptos de órbita y los conceptos de elementos orbitales que necesitan para poder conceptualizar en este curso. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahora, gente. Preguntas, por favor, preguntas generales. Recuerden que estamos en el curso. pueden levantar la mano o no sé. Veo que Sebastián ya puso en, ya tiene el micrófono no en silencio. No sé si tienes alguna pregunta. No, profe. Ok, nada más estaba probando el micrófono. Funciona bien. Ok, Roy, por favor. ¿No? Buenos días, profesor. Sí, buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias a Dios. Llega nada más una consulta respecto al calendario de la clase que decía metodología de proyectos espaciales. ¿Era la que usted iba a dar digamos en línea hoy a las 5 o era otra clase? Es la que voy a dar hoy con ustedes. Listo. sí. que ya la dimos pero la voy a dar hoy con ustedes apenas terminamos esta parte de introducción. Ah, bueno, eso. Ok, dice. Gracias. Con gusto. La clase que voy a dar hoy en línea a las 5 de la tarde va a ser la de la introducción a los subsistemas del satélite que es una clase que ya nosotros vimos en las en las clases anteriores para poder para poder dejarlo claro. ¿Alguna otra pregunta? Encantado. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Ok, está bien. Creo que entonces está claro cómo es que nosotros vamos a trabajar. La otra pregunta que quiero hacerles es ¿alguno de ustedes ha tenido problemas con el FreeFlyer? Porque al principio del semestre habían algunos problemillas por ahí y por allá que no le contestaban que la licencia que etcétera etcétera. Porque yo sé que también instalaron GMAT GMAT es muy útil para ver toda la parte de astrodinámica del satélite cambiar órbitas etcétera etcétera ver las órbitas es relativamente sencillo. Sin embargo GMAT no he logrado no me he permitido no he encontrado por ningún lado que me permita por ejemplo verificar cuando estoy haciendo observación terrestre cuál es la posibilidad de hacer observación terrestre y tampoco me ha permitido ver la parte de conexión con telecomunicaciones es básicamente un software de astrodinámica FreeFlyer sí FreeFlyer permite todo eso y muy probablemente cuando nosotros terminemos lo de el toda la parte primera que es la parte teórica con la que nosotros estamos trabajando voy a retomar la parte del software y hacer un ejemplo básico de lo que se espera que ustedes hagan en el en el en el proyecto utilizando el software con el que nosotros estamos trabajando muy bien ¿alguna otra pregunta? ok si no hay preguntas entonces vamos a voy a terminar esta parte de la clase aquí ¿sí?